Hola amigos, reciban un abrazo cordial de su servidor Mauricio Robles, locutor de OAM Oaxaca en Frecuencia. Le veamos y deseamos todas clases de éxitos a nuestros amigos de Oaxaca Musical. Un abrazo José Luis Martínez, a seguir trabajando como hasta ahora, muy duro, fraterno y cordial saludo. Un abrazo José Luis Martínez, a seguir trabajando como hasta ahora. Un abrazo José Luis Martínez, a seguir trabajando como hasta ahora. Un abrazo José Luis Martínez, a seguir trabajando como hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!